Cristiano Ronaldo, buenas noches. Todos estos niños que están aquí cuchicheando y con esa cara de admiración sueñan ser futbolistas como tú. ¿Te ves en ellos? ¿Por qué no? Yo he pasado ya por esta edad. También tenía el sueño de un día ser jugador. ¿Y por qué no? Ellos tienen una vida delante de ellos. Y es claro que tienen que creer que un día pueden ser jugadores. ¿Por qué no? ¿Te estás viendo tú? En la cara de estos niños te estás viendo tú. Sí. Porque ya he pasado por esta edad. Lo que sienten, lo que hablan, lo que quieren ser. Para mí es como volver un poco atrás y estar ahí sentado en un lugar de ellos porque acaba por ser un poco parecido a lo que fue mi infancia y los sueños que tenía yo. ¿Esos sueños cómo eran? Cuando tú tenías la edad de este, de los siete años o los seis años que tienen estos, ¿cómo eras? Bueno, un chico normal, que me gustaba jugar ahí el balón con los mayores. Ahí en mi rua, ¿sabes? Jugaba ahí en la calle y siempre me encantaba jugar balón de mañana hasta la noche. Solo iba para casa cuando mi mamá me llamaba. Y bueno, para mí eran los momentos más felices de mi vida, fue cuando tenía esta edad, porque haces las cosas sin pensar, dices lo que piensas, no tienes maldad en la tuya forma de hablar. Y eso me da muchas ganas de ser lo que soy. Y he derivado a la buena infancia que he tenido, he disfrutado mucho, he soñado mucho y gracias a Dios yo cumplí con el sueño que yo quería ser jugador y felizmente soy. Cuando jugabas con los chicos mayores, como me estabas diciendo ahora, ¿te daban más patadas que ahora? Igual. Igual. Porque yo era pequeño, pero ya hacía maldades, ¿sabes? Yo quería ya hacer cosas que hago ahora y le daba muchas patadas. Pero me levantaba y seguía, porque ellos eran mayores que yo y si hablaba mucho me pegaba. Pero eras pequeñito, ¿eras pequeñito? Muy pequeño. ¿Cuándo pegas el estirón tú? Pequeño y muy flaquito. Yo pegué más o menos con 14, 15 años. Me ha dado un salto muy grande, pero era muy pequeño y flaquito, mucho. ¿Comías mal? No, era mi genética, no comía mal, normal. Tampoco comía muy bien, pero mal también no. Que el secreto para llegar, si es que hay algún secreto, ¿cuál es? Se supone que valer, lo primero hay que valer, aguantar, querer y qué más. Bueno, yo tengo una opinión muy clara y muy definida. Yo pienso que independientemente de ser lo que soy, que es un jugador, toda la vida tienes que creer. Lo que puedo decir es que tienes que creer y sentir que puedes llegar a ser jugador de fútbol, en este caso. Porque si trabajas mucho, si tienes una ambición grande, yo pienso que puedes conseguir llegar donde quieras. Es verdad que surgen las oportunidades, pero cuando surgí, todos tenemos una oportunidad en la vida. Tenemos que correr y creer que podemos ser alguien en la vida. Fue eso que he hecho, que he hecho, que he hecho, que he hecho cuando jugaba. Y bueno, empecé muy temprano también, con 12 años ya estaba en el Sporting de Lisboa. Y a partir de ahí fue todo muy rápido y bien para mí, porque dejé mi familia, pasé por malos momentos. ¿Con qué edad dejaste tu familia? 12 años. ¿Con 12 años? 12 años, yo viví en Madera y fui para Lisboa, vivir. Como de Madrid, fui vivir para Mallorca, igual. Sin mis hermanos, sin mi padre, sin mi mamá, y para una ciudad diferente, distinta. Fue muy complicado. Lloraba todos los días. Fue los momentos más difíciles de mi vida, pero superé, porque siempre quería que podía ser alguien en la vida. La ayuda de mis padres, los directivos del club. Pero fue momentos muy, muy, muy complicados. Los momentos más difíciles de mi vida, pero con ganas. Y siempre quería que podía ser alguien en la vida. Pero fue momentos importantes para mí. ¿Esa soledad de haber estado tanto tiempo solo, desde los 12 años, te marca luego? Sí, de una cierta forma, sí. Fue un poco doloroso. Prácticamente dejé las personas que más me amaban, que era mi familia, e ir para un país, un sitio diferente, con gente que no conocía, fue un momento muy doloroso. La verdad que sí, me recuerdo. Pero también si no pasase por eso, no era lo que soy hoy. Por eso tenía que agradecer a mi familia por cortar las piernas, ¿sabes? No me cortaron las piernas, y por eso me dieron la oportunidad y fue atrás de mi sueño. Bueno, vienes de Ginebra, te ganó Messi. Dime, no, me ganó Argentina. Sí. ¿Te molestaba ese duelo que había? No, yo no encargo cuando juego contra Barcelona, o en este caso contra el argentino, como un duelo personal. Las cuentas se hacen al final de la temporada, al final de las competiciones. Pero es siempre una experiencia bonita. A mí me gusta este tipo de partidos. Hablan siempre de las mismas cosas. Los periodistas le gustan saber esas cosas. Pero yo ya estoy acostumbrado a eso. Pero, quien ha visto el partido ayer, fue un partido bonito. Un partido que ambas las equipas jugaron bien. Por Argentina, tuve la felicidad de tener un penalti en un minuto 90. Y ganó, pero Portugal podía ganar también, porque tuvo muchas oportunidades. Pero fue un buen partido, bien disputado. ¿Llegaste a hablar con Messi en algún momento? No, no es normal. Lo mismo que he hablado con otros gobernadores, con Di María. No, pero con Di María sí, pero con Di María es de tu equipo. Pero con Messi te encontraste en algún momento. No, porque fue solo en el momento del partido y tampoco hablamos mucho, pero hablamos cosas normales. Nada de especial. Y esa polémica que dicen que si a ti te dan más palos que a Messi, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, la verdad es que si ves mis piernas vas a ver lo que tengo. A ver. ¿Quieres ver? Sí. A ver. ¿A la izquierda o a la derecha? Primero a la izquierda. ¿A la izquierda? Derecha. ¿Qué dices? A ver. Pues la verdad es que dan ganas de cantarte una saeta. ¿Ah? Viéndote las piernas dan ganas de cantarte una saeta. ¿Por eso? Porque se ve que las tienes marcadas. Es normal. Yo ya estoy acostumbrado. Y por eso que intento hacer es que intento, sé que a veces no es posible no contestar, no abrir los brazos. No, pero quiero decir que a él a lo mejor, como decía Mourinho, le dan menos porque es más pequeño, tú eres más alto, eres más fuerte, te entran con más ganas. A él parece como que puede ser, ¿no? Que digamos, le ve más menudito y dicen pues de un golpe no le podemos cargar, mientras que a ti parece que aguanta más. Puede ser, pero tampoco no voy a entrar por ese juego porque... Y se lo competen a las personas que entienden de fútbol hablar de esas cosas. Yo no te voy a decir que me pego más fuerte que a Messi. Lo que intento hacer es no reagir y me levantar y seguir, pero tampoco digo que me pego más a mí que a ellos. Esos son los expertos de fútbol, saben ver y analizar los partidos y saben mejor que yo lo que estoy diciendo. Y esa otra imagen que, Cristiano, que yo creo que te perjudica, ¿no? Que es la imagen de que eres muy chulo. Bueno, ¿entiendes la palabra chulo, no? Ahora ya sí. Ahora ya sí, ¿no? Al principio, ¿a qué te sonaba la palabra chulo? No sabías qué era. Bueno, chulo en portugués es una palabra distinta. Chulo. ¿Sabes qué es chulo en portugués? No, no. Te digo después, aquí no. Pero chulo en español es diferente. Es diferente. Pero quien no me conoce tiene su opinión. A mí me alegra porque ni todas las personas tienen posibilidad de me conocer. Porque yo también no abro mi corazón para las personas que yo no quiero que me conocen. Muy buenos amigos. La página de fútbol que todos conocemos está teniendo promos increíbles. Con mi código de descuento, DiegoFútbol, aún mejor. Vayan a la descripción de este video. Hagan clic al link para ver todas las opciones que tienen de camisetas originales, versión fan, retro, accesorios. Con envíos a todo el mundo. No me digan después que no les avise. No me digan después.